hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon negronuzlocke déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior aquí está nuestro equipo de hoy píxel woma el lucio x supercell garby 7 na carol y po y como ven ya hice que carol a recordar a colmillo hielo y colmillo ignio y el resto sigue con sus movimientos de siempre y por cierto píxel woma le enseñe vuelo así como para farmear algo para para familiar por fuera de cámara o camas de corazón o cosas por el estilo y sin más que decir vamos a continuar en el episodio anterior es una pena que hubiéramos perdido al recién capturado al recién al miembro recién al recién llegado armando que cayó vilmente bajo la el acróbata de molga y encima crítico y justo a duras penas empezar a debutar bueno debutar debutar no pero ha durado muy poco en el equipo y ahora vámonos bueno sin antes en enfrentarnos a ese entrenador torre de los cierros torre de los cielos quiere decir pues eso una torre que llega al cielo pero bueno no importa combate conmigo conmigo anda con mucho gusto combatiré contigo veñad saca a stock clan y yo empiezo con píxel woma vamos a usar el vuelo ah olvidé que tenía conmigo hielo y listo menos mal que no cayó de una sola vez y a la próxima voy a cambiar me pregunto cual podría recibir un colmillo rayo pero bueno vamos a hacerlo con supercell si recibe el colmillo rayo que sea supercell el que lo reciba pero si recibe el colmillo hielo bueno no pasa nada hubiera lanzado un colmillo rayo y así activar la habilidad de electromotor pero bueno super ya supercell ya es por sí de por sí un poco uno de los porque más rápidos que hay no necesita más velocidad y hemos paralizado a stock clan espero que supercell no caiga y mejor 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 me da juego con chispa excelente bien hecho y listo ganamos a peñar una experiencia celestial casi caen y ahorita vuelvo voy a curarlos ya he regresado y ahora sí vamos por el objeto es un revivir que pronto se convertirá en dinero aquí descansan en paz pokemon criados entre celia y también en otras regiones otra batalla más voy a sacar a pizzer bomba vamos a ver qué tanto daño le puede hacer una idea afilado a su obra bueno su obra es rápido ahorita vuelvo y listo vamos con no sé ataque rápido como prioridad y encima crítico genial bueno todo gracias al todo gracias al periscopio bueno lo bueno del ataque rápido es que no me puede hacer retroceder con el trabajo aéreo vamos que sí ahora sí alcanzas a evolucionar pizzer bomba y listo y listo bajo aéreo bueno justamente el que el que recibió lo va a aprender genial no creen y listo y listo voy a buscar a alguien que pueda carol mismo o el uso x vamos a intentar con el uso x y que le dé una buena mordis una buena mordida una buena mordida excelente vamos a usar bueno mordisco muy eficaz y puede hacerla retroceder que comida que adivina que adivine vamos a usar bomba germen a ver si le hace más daño que el mordisco si wow crítico no me extraña para nada que cayera por el crítico el uso x aumenta a nivel 32 y ganamos a pudi estás lleno de energía vital y pizzer bomba está evolucionando pizzer bomba evoluciona a 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 hay un dato bastante interesante la primera vez que lo que jugué pokemon blanco en otras palabras pokemon negro eh vi unos un fersan con máscara y otros sin máscara y me estuve preguntando el porqué hay un un fersan con máscara y un un fersan sin máscara verán así se se diferencian de género los un fersan el un fersan macho tiene máscara la máscara puesta y las un fersan hembra no tienen máscara así de sencillo y si los un fersan macho son ofensivos y las un fersan hembra son defensivas si no me equivoco y vámonos a ver y nos encontramos con gerania la líder de gimnasio ciudad losa gracias por haber venido lo que te dije antes que había visto era en efecto un pokemon herido pero ya se encuentra bien en cuanto llegué lo curé con un más revivir y se fue volando bueno de seguro eres un pokemon tipo volador por lo que veo jeje es buen eso es tener buena vista los ojos de un buen piloto ven desde cualquier distancia así ya que has venido porque no pruebas a tocar la campana su sonido ayuda a relajarse a todo el que la escucha y además refleja el corazón de quien la toca listo llegó el momento de tocar la campana la campana por todos los caidos en el oque desde el primer desde su adulto hasta litwig el sonido de la campana resuena por todo lugar un tono agradable su sonido me dice que eres una persona amable y fuerte jonathan bien me presentaré de nuevo soy gerania la líder de gimnasio ciudad losa y uso pokemon de tipo volador espero verte pronto por el gimnasio te recibiré como mereces y listo y listo y ahora nos vemos en el gimnasio listo ya estamos ya estamos listos y lo único que he cambiado es el lucio por lado se ve y mira ahí le voy a mostrar el movimiento que hice que aprendiera la pedrada es necesario para el gimnasio para tener una batalla gimnasio con para el gimnasio tipo volador en el que me voy a enfrentar ahora y listo aquí es todo un aeropuerto y si acabo de ver un objeto al lado de un avión y es la MT caída libre y ahora si nos dirigimos al gimnasio y mira este gimnasio gimnasio es pokemon de ciudad losa líder de gimnasio gerania chica de altos vuelos y y ahora nos vamos al gimnasio y todo está bajo la lluvia llévate esta agua fresca así de una bueno solo te digo una cosa los pokemon de tipo volador son especialmente vulnerables ante los de tipo roca eléctrico o hielo si usas un pokemon o un movimiento de estos tipos la victoria es tuya por cierto este gimnasio emplea un sistema de cañones para avanzar y puedes subirte en ellos desde diferentes lados interesante listos a volar se ha dicho a volar se ha dicho bueno un buen rango debo decir y ahora sí y ahora sí vámonos a a salir disparados pum y nos enfrentaremos a este sujeto que pasada de cañones a que es genial sentirse como un pokemon capaz de volar pues ahora sabrás lo que se siente al perder un combate bueno tú lo sabrás más bien yo no si pierde el combate pierde el loke así que vámonos unai saca a tranquil está guapo y de todas maneras estamos al mismo nivel vamos con antiaéreo como me imaginaba espero que no retroceder bueno ya empezamos con el retroceso vamos no retrocedas vaya 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 vayas hacks que me gasto bueno utiliza detección para para alargar el combate que bien bueno igual no tengo movimientos de estado para usar con po solamente ataques ofensivos y derrotamos a tranquil y listo otro tranquil vamos a ver si puedo retroceder ante su trabajo aéreo o no vamos con bueno nos va a alargar la batalla con detección ya está retrasando lo inevitable bueno levita con el retroceso y por pura suerte no ha retrocedido y listo y listo y ahora vamos a curar ups más poción no agua fresca toma podría usar aqua jet pero no vamos a usar antiaéreo de nuevo bueno se está está recuperándose y listo y ahora sí vamos a usar aqua jet para evitar retroceder y listo igual voy a acabar con tranquil usando aqua jet no sé en qué está pensando tranquil en qué está pensando pensando su entrenador al decirle a tranquil que usted mofa con po bueno de seguro no sabe que tengo puros movimientos ofensivos eso es seguro unai queda derrotado me voy volando sí bueno entonces nos vamos ahora mismo a cambiar de pokemon que entre carol y listo no necesito el saori en el gimnasio nunca se ha utilizado vamos a hablar con ese sujeto estoy listo para volar hasta lo más alto satur satur saca docleg bueno lástima que no tenga colmillo rayo pero bueno no pasa nada vamos a ver si con un derribo es más que suficiente para acabar con docleg sí así es aunque debemos el daño del recoil hemos ganado experiencia más quiero decir bueno también batalla wubat bueno vamos a mirar si supercell supercell adelante todo tuyo bueno es apenas un wubat supercell puede acabar puede acabar con el de una sola vez con su chispa tampoco es que sea tan defensivo que digamos y ganamos otra victoria más no pasa nada he perdido pero con un bueno no lo alcancé a leer porque lo pasé rápido nada más por eso y vamos a colocar a garbis y ahora nos vamos al cañón y listo y nos enfrentaremos a ese sujeto al piloto desde que era pequeñito he querido ser piloto y ahora soy muy fuerte en guardia nos enfrentamos a al piloto Loren saca saca dotlec y empiezo con muna voy a usar psico rayo no bostezo para evitar por por si las moscas lo aguantamos y listo psico rayo no sabe bueno para que va a usar danza pluma si muna no es atacante físico pa que esta confuso confuso y dormido genial vamos a usar psico rayo menos la que garbis eterna no ha retrocedido ni nada por el estilo y listo psico onda bueno eso es jugármela demasiado pero bueno si dije que eso es jugármela y listo no me la juego más y vamos a usar psico rayo y acabamos con doglet un buen golpe sigilip va a salir voy a colocar a super cell y vamos a hacer chispa mismamente chispa y bueno casi lo derrotamos y encima se hace reflejo que bien vamos a hacerle chispa de nuevo ya sabía que no es de los que curan a los a sus pokemon y derrotamos a sigilip y ganamos ganamos al piloto loren estamos perdiendo altura listos para aterrizar listos para dejar el video por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusto pueden darle click en el botón me gusta acá o si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario de mi canal sé que no suelo dejar por ahí en medio de un gimnasio pero hoy será la excepción porque ya llevamos más de 20 minutos y antes de yo lo hubiera continuado pero no sé si me quedaría largo así que mejor lo dejo la batalla de gimnasio para el final digo para la próxima para el próximo video y antes de despedirme voy a enviarles saludos a elucio x supercell matsuyungamer eldra deriva po games po historias de terror con un co willy armando martinez iko y anagamer muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego un saludo a todos